¡Suscríbete al canal! Ha pasado más de un año desde que nuestras vidas cambiaron para siempre Ha pasado tanto en ese año que fue toda una vida El hombre no sabe lo que quiere, sino en el preciso momento en que lo quiere Seneca ¿Y cómo no querer? ¿Cómo no amar un pedazo de mi alma latiendo fuera de mi pecho? ¿Cómo no saber en ese preciso momento que te amaría hasta el infinito? ¿Cómo no entregarme a ti si tú te entregaste a nosotros como un regalo divino? El amor en carne propia tocaba mi puerta por primera vez Siempre viajé buscando el amor, el amor propio El amor hacia el prójimo, el amor hacia nuestro entorno El amor por una moto y amor compartido hacia otro ser Pero al verte por primera vez, fue como si volviera a nacer Como si todo volviera a empezar Era un amor incondicional, eterno, profundo, sincero Y entonces, me preguntaste algo que alguna vez me escuché O me llevas o te quedas Pero esta mano no la vas a soltar Tus pies tocaron el sol azteca Tus pulmones respiraron el smog de la gran Tenochtitlán Viernes 13 de Navidad Lo bautizo mexicano a Fuente de Tihuacán Ahí fue tu primer viaje Donde los hombres y las meninas se vuelven dioses Y diosas Aún en pandemia Aún en macarrota Aún sin moto Aún sin un plan Morí de ansias Porque miradas con tus propios ojos Las maravillas de tu propia tierra Pero algo salió mal Algo me salió mal Ya está lo fundamental Que vaya que costó trabajo La primera vez se pude poner Bueno Ya se estarán imaginando Que viene a continuación Al final fueron un montón de cosas Las que nos hicieron decir Vamos de aquí Irnos a otro departamento Irnos a Brasil Lo cual está prácticamente inviable No había vuelos O comprarla Hacer una casa rodante Que al final era una inversión Que si lo íbamos a hacer Y ya sea que lo pudiéramos dejar aquí Y cuando regresáramos a México Volver a rodar un poco más O bien venderla Y después ponerse de no poder Viajar a Brasil O irnos a algún otro lugar El punto es que en realidad Todo estaba muy incierto Porque dentro de todas Estas posibilidades Dentro de todos estos factores externos También dentro de nosotros Había mucho conflicto Que nos hacía chocar mucho Y lo digo Entre Iván y yo Principalmente Y también A mí me hacía mucho chocar Con mis padres Con mi propia familia Entonces Bueno Todo esto fue Haciendo que Que se acabara la paciencia De ambos No de ambos Digo de todos Más bien Y en algún punto Pues mi madre me habló Muy francamente Y me dijo ¿Sabes qué? Pues yo creo que ya tienen que buscar otro lugar La verdad Al principio Me impactó Me impactó mucho Escuchar eso de mi madre Que Nunca Recibí esa Invitación En otra casa Ahora lo puedo entender Con la cabeza fría Lo puedo entender Con Con otra perspectiva Pero en ese momento Obviamente Después de todo lo que ya les mencioné Toda esa carga Que ya llevamos Pues lo vi como si fuera Como si se hubiera Se hubiese tornado todo en contra ¿No? O sea De posibilidad Teníamos muy difícil En el sentido económico Muy difícil En el sentido Emocional Tanto yo como Vanessa ¿No? Muy difícil Porque no había ni siquiera ¿Cómo decir? Un camino A una luz blanca Que nos dijera Bueno por ahí es ¿No? No todo estaba incierto No sé Hasta cuándo iba a durar la pandemia Hasta cuándo iba a haber vuelos Hasta cuándo yo iba a poder A trabajar tranquilamente Haciendo viajes Entonces yo tenía que notar Muchas alternativas Y todavía Recibir esta otra Restricción O esta otra noticia Pues para mí Fue totalmente Abrupta Y prácticamente Cuando se lo comenté a Vane Que también ella tenía Ya en ese momento La paciencia límite Me dijo Pues sabes que Pues nos vamos Nos vamos pero ya Porque mi mamá me dijo No sabes que Pues un mes ¿No? Y Vane me dice No vámonos ya ¿Cómo ya? Sí ya Mañana Las palabras De ser Nuestro primer apoyo En el viaje Pues que va a ser siempre El apoyo A esta es su casa Ya tengo a mi nuera A mi nieta ¿Qué más quieran? A mi nieta Nada Hace frío Vamos para dentro Vamos para dentro Vamos para dentro Aquí estamos en casa Mi amigo Balú Está recibiendo Mientras Pero caramba No más que se pueda Chompy un saludo Aquí a la cámara ¿Qué transita? ¿Cómo andamos? ¿Cómo vas? Bien Aquí está la campeona Bueno Disculpen si no Hemos subido video Pero hemos dado un chingo Muchos arrancan Con su camper Ya armada O tienen el tiempo De armarla Y está excelente Sería la idea De nosotros Pero nosotros Estamos ahorita Como Podemos Arrándola En casa De dos amigos Que nos dan En el momento En el momento O en el momento Me había gastado Todos mis ahorros En una camioneta Para mi agencia De viajes Y que con ella Al poder trabajar De chofer y guía Pudiera seguir Obteniendo un ingreso Y si todo salía bien Iba a generar algo Y fue tan bien Que al poco tiempo Alcanzó para una Viaja en Urbana Y convertirla en casa La más sustera Sin experiencia Y sobre todo Con una bebé Recién nacida Y ahora sí Estábamos de nuevo En ceros Pero con muchas ganas De salir adelante Apoyados de amigos Y familia En el proceso La vida nos regalaba Mirar y vivir El crecimiento De nuestra bebé Crecía sumamente rápido Y aprendía Observando Sus dos padres Intentando superar La deficiencia Y constancia Y un día Estuvo lista Y viajamos La fortuna En el proceso De la fe En el proceso Gracias por ver el video. 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 Hace más de un año que no nos vemos en YouTube. Hace más de un año y medio dejé de filmar. Las razones fueron muchas. Primero decidí tomar un descanso para crear contenido y vivir el contenido de mi vida y sobre todo en una etapa fundamental. Después era tanto mi trabajo diario, laboral, familiar y de pareja que no tenía más ganas al final del día. Luego decidí no crear videos de algo tan íntimo. Decidí no crear más contenido para evitar de hacer lo que hacer más y me enfoqué en reparar esos problemas. Y por la misma razón no aparecerá su rostro en el video. Pero no quiere decir que disminuye su participación real en todo lo que se vivió para bien y para mal. Sé que no tendría que dar ninguna explicación a todos ustedes, pero yo quiero hacerlo, pues de alguna manera se subieron a la moto conmigo en diferentes momentos y de un momento a otro Luego de ir viviendo juntos muchas aventuras, el impulso se detuvo. ¡Suscríbete al canal! Ha sucedido tanta cosa. Mucho de lo que viví a flor de piel no tuve ni el coraje de sacar una cámara. Hasta ahora, recién escribo estas palabras en medio de un duelo que sinceramente hay días que no le veo fin. Hoy voy a contarles como siempre, un 10%. Pero no por el simple hecho de entretener o de querer volver mi vida a algo pública. No. Lo hago porque dentro de mí existen pasiones y crear material audiovisual que narra experiencias reales ha sido mi mayor aportación desde mi lado artístico y viajero. No me interesa llegar a millones. No me interesa cumplir con el algoritmo. Solo me importa seguir haciendo esto porque me gusta hacerlo y solo lo haré si está bien hecho. Y bueno, ¿por dónde y cómo comenzar?